bienvenidos a shadow samsterdam estamos ante un juego que nos mezcla un poquito las mecánicas de código secreto y misterium donde los jugadores por equipos y habiendo un jefe de operaciones que sabe dónde están los puntos buenos y los puntos malos debe indicar mediante imágenes visuales al resto de su equipo cómo llegar hasta ellos el juego va de 2 a 6 u 8 jugadores podemos la verdad es que podemos meter el número de jugadores que queramos siempre que vaya en número par pero para dos jugadores o tres jugadores el juego cambia un poco ya que tenemos que tener un equipo único y es una especie de juego contra puntos así que lo normal es empezar a partir de cuatro teniendo dos jugadores en cada en cada equipo cómo va esto bueno pues en primer lugar tenemos en la mesa el tablero que representa pues distritos de amsterdam y cada jugador o más bien cada equipo se dividen a los jugadores en los equipos cada equipo tendrá un jefe de operaciones que tiene una pantalla de su color que voy a apartarla para que podáis ver pero la pantalla estaría aquí bloqueando esta carta vale insisto la aparto y una carta que tiene un número y una forma círculo estrella cuadrado vale yo tengo el círculo hacia arriba mi homónimo del otro equipo es decir el jugador jefe de operaciones del otro equipo que es el equipo naranja que tiene una pantalla naranja estará a mi lado y tiene que tener la misma tarjeta que yo son iguales y orientadas hacia el mismo en el mismo sentido es decir los dos tendremos en la misma tarjeta en esta tarjeta indica dónde están los puntos de policía que son las x será igual para el que para mí indican dónde están las pistas pistas únicas para mí o pistas dobles que son las que tienen naranja y negro y también los sitios donde podemos cerrar la misión tenemos un disco pequeñito para indicar dónde empezamos que sería aquí o donde empieza más bien el resto de investigadores de nuestro equipo que empiezan con su miniatura aquí vale está el tablero con los distritos tenemos las marcadores de policías hay cinco fichas y cada uno tenemos un marcador de tres veis que hay un montón de x y los jugadores llegan a una x hay que poner una x aquí si alguien llega a conseguir tres x está afuera ha perdido y tenemos tres fichas de pista o de pista buena que tienen una peana pero bueno lo tengo sin plan para que podáis verlas mejor para indicar dónde están las las pistas que nos interesan por otro lado hay un mazo de cartas con distritos o con imágenes y se ponen 10 boca arriba que están a cargo de los dos jefes de investigación vale así que los jefes de investigación tienen su tarjeta con las localizaciones tienen las imágenes y el tablero está para todos los el resto de jugadores de cada equipo simplemente manejarán a este a este personaje para buscar las pistas cómo funciona en el turno el jefe de operaciones decide si mostrar una tarjeta o dos tarjetas para si muestra una tarjeta los jugadores tendrán que moverse a una ubicación adyacente sólo sólo una de distancia mientras que si nos muestran dos tarjetas puede moverse a cualquiera que esté a dos de distancia obviamente el arco es más grande el objetivo llegar a las pistas y después poder llegar a una verde para digamos si ganar la partida como entonces bueno pues digamos que el jefe de operaciones todo esto tapado con su pantalla decide por ejemplo mover aquí porque tenemos una pista muy clara que sería ésta vale así que su objetivo es que los jugadores muevan aquí para que muevan aquí necesita dar una pista con estas cartas que como está a distancia uno solamente vale una carta y que evoque esto vale de lo que tenemos aquí y esto ya entra un poco en el criterio de cada uno pues podríamos buscar algo parecido una bicicleta que realmente no veo nada parecido una bicicleta o podemos intentar buscar algo que sea más como de ese tono de color o que evoque a eso por ejemplo yo escogería esta carta y se la presentaría no se puede hablar claro se la presentaría mi equipo esta es la carta elegida vale para mí esto evoca esto porque es de color azul pero también se puede pensar que es dentro de casa y entonces ir al salón pero para esto igual era mejor coger otra cosa vale bueno yo les pondría les propondría esto el resto de mi equipo puede hablar entre ellos y saben que está a posición uno porque sólo les he enseñado una carta así que saben que es esta esta o esta no hay más ellos deciden si se mueven hasta aquí pues han conseguido fijaos han conseguido una pista de manera que les daré una pista que pueden quedarse pueden quedarse con ellos con la peana y listo reponemos la carta y le tocaría al siguiente jugador supongamos que en un siguiente turno yo estoy aquí aquí no puedo ir porque si voy aquí realmente es una x no me interesa aquí podría ir pero no pasa nada porque es final y no tengo las tres pistas aquí sí podría ir que hay una pista vale así que tendría que intentar evocar con esto nuevamente como está a distancia uno solamente daría una opción vale y como es una piscina pues yo escogería esto que es bajo el agua vale la idea es que ellos saben que puede ser este 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 o este así que bueno yo bajo el agua tiraría por aquí pero obviamente esto ya depende de cómo piense cada uno bueno pues una vez que consigamos las tres pistas hay que ir aquí o aquí para terminar cuando llegamos aquí o aquí a las uves con las pistas habremos finalizado y habremos descubierto el caso habremos ganado la ronda o la partida porque podéis jugar las rondas que queráis como veis mezcla está este tipo de imaginación y de vocación de imágenes de un jugador con la adivinación de otros además de este estilo de juego en grupo con lo cual podéis jugar con un número de jugadores altos mientras sea par donde uno sabe las cosas y tiene que dar pistas y los demás no pues esto es shadows amsterdam no 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 no